Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de panamá dale like a este vídeo si apoyas al equipo de panamá llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de panamá versus estados unidos estamos hablando de la ronda final de las eliminatorias con cacaf catar 2022 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 16 horas para méxico panamá 17 horas eeuu ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 18 horas argentina 19 horas en españa 22 horas muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de panamá versus eeuu ok amigos noticias para panamá por sus canales nacionales para eeuu por google por la señal de spiel play y para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pueden ver por la señal de spiel o fox sport este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad partido que se da domingo 10 de octubre del 2021 déjeme saber ustedes en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de las eliminatorias con cacaf catar 2022 bueno amigos está la información que yo les tengo yo soy enterate con víctor nos vemos hasta en el próximo vídeo